Free Time es una presentación de Macromercado y Vinos Finos H. Stañari. Hoy en Free Time tenemos un programa especial con todo lo que dejó. Una nueva edición del Salón del Vino Uruguayo en Enjoy Punta del Este. Todos los detalles en un nuevo programa de Free Time. Bienvenidos. Ahí teníamos los avances de este programa especial entonces con una nueva edición del Salón del Vino Uruguayo en Enjoy Punta del Este. Y ya mismo vamos a disfrutar la primera parte de nuestra cobertura. Nos encontramos con Javier Ascurra en una nueva edición del Salón del Vino. Bueno, bienvenidos a Free Time. Bueno, muchas gracias. Bienvenidos a ustedes. Tercera edición del Salón del Vino Uruguayo. Nosotros tenemos el clásico de verano del último fin de semana de enero que es el Salón del Vino Internacional. Que este verano, bueno, agotamos entradas, 3.500 personas. Y ya hace tres años, esta es la tercera edición, que salimos con, a mitad de año, junio, Corpus Christi, un feriado largo en Brasil, el Salón del Vino Uruguayo. El apoyo que hemos tenido, la verdad, de las bodegas ha sido extraordinario. Más de 50 bodegas uruguayas que están presentando sus mejores vinos, sus mejores etiquetas. En un Salón del Vino Uruguayo que ya agotó las entradas del sábado con 5 o 6 días de anticipación. Que hoy viernes estamos próximos a agotar también en breve. Y bueno, que nos permite, como te decía, recibir aquí los mejores vinos de nuestro país. Vinos que, o una industria del vino uruguayo que ha venido creciendo cada vez más, que ha venido profesionalizándose cada vez más. Que nos ha permitido también a nosotros en particular lanzar productos de enoturismo para el público brasilero. Y que en esta edición, además de las bodegas también, están acompañando los departamentos. Vemos por ahí a la Intendencia de Rocha, que está con un stand. Vemos a la Intendencia de Maldonado, por supuesto, que está también con los olivos, con el camino del olivo. Vemos a la Intendencia de Colonia, que está con la Asociación Turística también, mostrando y presentando sus vinos. Así que bueno, una feria que es cada vez más nacional, cada vez más federal. Por ponerle terminología más política institucional. Y que, como te decía, nos permite, bueno, un fin de semana particular con el hotel lleno de turistas brasileros. También acercar al turista brasilero con el vino uruguayo y eso en definitiva es parte también de lo que nos proponemos siempre. Contribuir con la, no solo con el turismo, sino con la industria nacional. Y ahora sí, nos encontramos con una amiga allá, Virginia Moreira, a Chetañari, la más premiada. Obvio, mirá, si no están ustedes no arrancan acá, te digo. Era como ya, es como, además los extraños, tienen que estar siempre por los extraños. Bueno, gracias por venir, gracias por acompañarnos en otro nuevo Salón del Vino. En este, siempre hay un verano y este de invierno que tiene la cosa especial, como que es más cálido. La verdad, es espectacular. Así que feliz. En invierno, ¿se cambia el vino? ¿Cuál es el preferido de Virginia para el invierno? Bueno, según la comida que haya en el momento. O sea, no la misma comida en invierno que en verano. O sea, evidentemente en invierno es como la comida es más potente, con más saborizante. Entonces, eso merece un vino tinto así como este, que se acompañe muy bien, que haga un buen madiraje con la comida. En verano tenemos comidas más frescas, ensaladas, pescados, que hace un buen madiraje con los blancos y rosados. Pero bueno, el tema es gusto. O sea, usted uno puede comer con el vino que quiera, siempre va a estar bien. Siempre que a vos te guste, está perfecto. Bueno, nosotros como acabamos de ganar una segunda gran medalla ahora en Francia, inédito para Uruguay, ya era inédito una. Le ganamos la segunda, dado por los enorgos de Francia, una gran medalla de oro, que es un premio importantísimo, que no solamente es para Scaniari, que es un honor, sino para el Uruguay. Hace poner a posicionar a Uruguay en los mejores vinos del mundo. Porque en esos concursos solamente se presentan los top-top, y ahí se evalúan con una cata ciega, que a los jurados les llega esto, y con esto tienen que definir el aroma, el cuerpo, a ver si le dan medalla o gran medalla de oro. Bueno, Uruguay acá, con esta copa sí, ganó una gran medalla. Y acá lo tenemos, la gran medalla de oro la tenemos acá, el gran guarda, que es un vinazo. Una muy buena relación calidad-precio, que ganó una gran medalla de oro. Y bueno, tenemos el Tarnac viejo, que obviamente... Y tenemos novedades, tenemos por ejemplo, un pura sangre, es un vino nuevo que hemos lanzado, que es un vinazo, todo. Pero se destacan los vinos, estos que ganaron la gran medalla en Francia, es como que bueno, acá paran la tensión. Bueno, en la República de la Puebla tenemos todos los logros que hemos ganado por los vinos, que tenemos en la salita de premios, tenemos el techo, todos diplomas de oro, o sea, tenemos el techo de oro y tenemos una de las paredes también de oro, que es este... no, la verdad que es un orgullo impresionante. Bueno, habrá firmado como ciudadano ilustre en la Puebla, ¿no? ¿o no? Sí, claro. Ah, tenés que hacerlo, si no lo hiciste tenés que hacerlo en el libro de actas. Claro, obvio. Hola, buenas noches. Nada, esta noche la idea es mostrar un poquito cómo finalizo una escultura hecha con chocolate, 100% con chocolate, que hay chocolate negro y blanco. Bueno, hace unas dos semanas que vengo tallando y ahora la idea es darle la terminación, unos toquecitos de pintura para que más o menos se vea el pin, digamos. Trabajo en el hotel aquí hace ya 16 años y toda la parte artística que yo la aplico en la pastelería y por suerte me dan la posibilidad de expandirme y poder trabajar mucho. Tengo un Instagram que yo subo todo ahí, martindiano80, ahí pueden seguirme y ver mis trabajos, contactarme y preguntarme lo que quieran, que estoy a disposición de todo el mundo, siempre. Se nos viene vacaciones de invierno, contame, ¿qué tenemos en el Enjoy? Bueno, estamos lanzando lo que nosotros llamamos el Vení a Vivir, el formato crucero en el Enjoy Punta del Este, la posibilidad de hospedarse en el hotel con algunas tarifas particulares que permiten hospedar hasta cuatro personas, dos adultos y dos niños, poder disfrutar acá mismo donde estamos ahora el salón de juegos infantil, el parque infantil, perdón, que es donde, aquí es donde montamos esos juegos para los niños durante todas las vacaciones de julio y el hecho de hospedar sacate permite disfrutar del Kids Club, la pileta climatizada, los restaurantes, por supuesto, el spa, el gimnasio, el casino y todo lo que tenemos aquí en el Enjoy para ofrecer.